Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la Volta a la Comunidad Valenciana, en este caso la etapa número 4. Solo quedan dos etapas de esta carrera, donde la gran montaña ya ha pasado y la clasificación general está bastante definida, pero donde no sabemos qué puede pasar en los días que vienen después del día de ayer de este rato, donde Vlasov se ponía como líder de la clasificación general, la gran sorpresa de ver a Carlos Rodríguez. En segunda posición y Evenepulque se vino abajo, un tramo de este rato que provocó bastantes incidentes mecánicos, como por ejemplo Alejandro Valverde, que fue gran parte de la subida pinchado y aún así llegó en quinto lugar, o Juan Ayuso, que también tuvo problemas mecánicos. Aquí tenéis la etapa de hoy, una etapa que era la más larga de esta Volta a la Comunidad Valenciana, prácticamente plana, y sobre todo el viento, al ser zona de costa, sería lo más importante e interesante donde los equipos tendrían que estar muy atentos. Se daba comienzo a esta etapa número 4, con el protocolario corte de cinta, y después de los kilómetros neutralizados se daba la salida oficial y muchísimos intentos de ataques en esos primeros kilómetros, hasta que se formó la fuga del día cinco hombres que eran Boaro, Madrazo, Jesús Soto, Berrade y Kenny Molly. Comenzaba la retransmisión a 57 kilómetros del final, y veíamos que la diferencia era de apenas un minuto 30 segundos, y aunque había buena colaboración, estaban luchando contra todo el pelotón. Caída en el pelotón de un hombre importante en la clasificación general, el tercero en este caso, Carlos Rodríguez, junto a Omar Fraile, se levantaba Carlos Rodríguez bastante rápido, y después de solucionarle un pequeño problema mecánico que tenía, podía continuar, pero el que sí se había hecho bastante daño era Omar Fraile, que también finalmente podía continuar, y aunque no lo vimos, pudo volver al pelotón, aunque con bastantes magulladuras. Como hemos dicho, mucho nerviosismo en el pelotón, sobre todo por las zonas de viento, y lo que veíamos era constantemente acelerones, y que nuevamente paraban y llevaban un ritmo más tranquilo, volvía a haber una zona un poco complicada y volvían a acelerar, y esto provocó que la ventaja y la diferencia que tenía la fuga se fuera reduciendo poco a poco, quedaban 30 kilómetros para el final, y ya se veía el pelotón al fondo a muy pocos segundos, y veíamos también esa magulladura de Omar Fraile, que tenía la zona del glúteo bastante rasurada, seguía la fuga sin rendirse, que querían seguir intentando su andadura, intentaba atacar Berrade, el ciclista del Ken Farma, pero sin éxito, los cogía el pelotón, y el que atacaba justo cuando los cogían era a Manuel Boaro, que le ha servido también para coger la combatividad del día de hoy, aunque lo cogían un kilómetro después. Pues seguíamos viendo lo mismo que hemos visto en los kilómetros anteriores, el pelotón arrancaba cuando había una zona donde pegaba un poco más de viento de costado, o cuando venía alguna isleta que hacía que todos quisieran estar bien colocados, alguna curva, cualquier detalle que pudiera provocar un poco de nerviosismo en el pelotón, nuevamente se volvía a parar y nuevamente se volvía a acelerar. Así todos los últimos 30 kilómetros, pero el grupo no se desquebrajaba, y veíamos que seguían todos juntos, entrábamos en los últimos 10 kilómetros, veíamos ahí a Alejandro Valverde también bien colocado, o al líder de la montaña que ya la tiene sentenciada, Ben King. También atacaba Cobo a 10 kilómetros del final del Kerr Farma, pero también sin éxito, pero hacía este intento también para dejarse ver últimos kilómetros. Y los equipos de los sprinters, por supuesto, intentando estar bien colocados, el Quick Step en esos primeros kilómetros muy bien, aunque poco a poco se fue desarbolando. Y el que entraba a tirar a 500 metros del final era Renko Benepul, con ese maillot blanco de mejor joven. Y veíamos que no se llegó a quitar hasta los últimos 500 metros, porque nadie podía pasar a más velocidad que él en una de las curvas. Los ciclistas del Trek se salían de la trazada y se quedaba Moschetti, el sprinter solo. El Guanti lanzaba el spin perfecto para Christophe, que lanzaba en primera posición sin ningún inconveniente. Por el interior estaba Moschetti por el exterior morano. Jakobsen encerrado Moschetti, veíamos que cogía una pequeña ventaja. Y finalmente victoria para el ciclista italiano del Trek, Matteo Moschetti, que si os fijáis, con muchísima autoridad ganaba. Quedaba peña al ver el ciclista del Burgos en segundo lugar, que lo veíamos muy enfadado, que corría en casa. Y que en solitario había conseguido una muy buena posición. Aquí el top 10, tercero Christophe, luego Viviani, Jakobsen, Ani Olkowski, Molano, Tupont, Mohori y Mozzato. La clasificación general no la hemos visto, pero entendemos que no hay cambios en esa clasificación, que es esta que tenéis aquí, con la misma distancia. Todos, al igual que en el día de ayer, por si queréis parar el vídeo y echarle un vistazo, a falta de una sola etapa. Mañana totalmente plana y bastante corta. Menos de 100 kilómetros para acabar en Valencia esta volta a la comunidad valenciana. Espero que hayáis visto todos los resúmenes de esta volta a la comunidad valenciana. Arriba os dejo la lista de reproducción por si os habéis perdido algunos. Segundo resumen del día, vamos a por el tercero. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí y nos vemos en el próximo vídeo.